¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Legóñanos! ¡Legóñanos! ¡Aplausos! ¡Está bien! Yo soy Jesús de los Tarecos ¡Aplausos! El Nazareno ha regresado ¡A Guadalajara! Caminando en Podepa, caminando en Podepa, blanca es su túnica, blanca es su túnica, sus sandalias son de piel, sus sandalias son de piel. Su sonrisa es especial, su sonrisa es especial, arriba Jalisco, armacerra del señor, armacerra del señor, su capello largo es, su capello largo es. Muy profundo su mirar, es muy tierno su mirar, y le gusta saludar, y le gusta saludar, ayúdenme. A bailar todos, es Jesús, a la verga los ateos, es Jesús, a la verga los pastores, los sacerdotes, es Jesús. Cristo ha regresado, multiplicado, transformado en grandes personajes. Jesús. 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 Leonardo Da Vinci. Juana de Arco, Angelio Olgué, Princesa Adriana, Santa Sabina, Mena y Taylor, y todas las chicas que están por aquí. El Cristo retornado. Ya no lo esperes en forma religiosa y estúpida. Él volvió en forma prodigiosa. El Cristo retornado. Es Jesús. 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 Es Jesús.